El Consejo Metropolitano de Quito aprobó el endeudamiento adicional de 440 millones de dólares para cubrir la segunda fase de la construcción del metro. El costo total del proyecto sería de 2.009 millones de dólares. La sesión fue acalorada. Respetar las intervenciones. Yo no creo que tú puedes a ti poner el tiempo que tú quieres. No, no, consejala. A mí me tienes que permitir. Esto debido a que cambió el valor del proyecto que en primera instancia era de 1.500 millones de dólares. Pero en la segunda licitación los valores subieron a 2.009.82 millones de dólares. Se realizaron reestimaciones tanto de imprevistos como de ajuste de precios. Aparece esta cifra nueva. Se genera esta brecha de financiamiento que tiene que cubrir el municipio de aquí. La brecha de los 440 millones de dólares sería financiado de la siguiente manera. El Banco Mundial entregaría 150 millones a 29 años plazo y 15 de gracia. El Banco Europeo de Inversiones, 40 millones de dólares a 20 años plazo y 5 de gracia. Y los otros 251 millones de dólares, es decir, el 85% del financiamiento adicional, sería por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. El plazo promedio de los préstamos es de 8 años y la tasa de interés bordea el 4.56%. El bloque de Alianza País votó a favor. Y demandamos que lo antes posible se concrete la firma del contrato de tal manera de que la construcción arranque este mismo año. Dejemos a un lado para que esas versiones que no las podemos sustentar de manera técnica. Minutos antes de que inicie la sesión del consejo, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, señaló que la Contraloría General del Estado dio un informe positivo con cuatro recomendaciones sobre el proyecto para la construcción del metro. La gerencia de la empresa Metro de Quito las acoja de inmediato. Con lo que se puede dar el visto bueno para la contratación de la empresa brasileña Odebrecht para la ejecución del proyecto. Con los valores adicionales, el costo del metro de Quito será de 2009.82 millones de dólares. El gobierno financiará el 37% del proyecto, mientras que el municipio asumirá el 63%. Silra Traslaviña, Gama Noticias.